Vive tu pasión en el infierno con el Diablo Abono Apertura 2018. Incluye todos los partidos como local de Liga, Copa MX y Liga Femenil. Posibilidad de viajar con el equipo a un partido de visitante. Seis meses sin intereses con tu tarjeta City Bananex. Informes en tolucafc.com y en nuestras redes sociales. Somos Diablos, Somos Rojos y Somos Ganadores. El Centro Cultural Toluca está en su segunda temporada de exposiciones. Se llama Leyendas Football, The Beautiful Game. Es una exposición internacional traída de Europa. Cuenta con más de 200 piezas originales. Y bueno, es un deleite para los conocedores y un disfrute para los no tan conocedores de este apasionante deporte que es el fútbol soccer. Tener aquí a este gran jugador, a esta primera gran leyenda del Deportivo Toluca y poderlo ver al lado de un cuadro que habla de él, te das cuenta de la maravilla de lo que estamos relatando. De esta maravilla de él es una historia presente, ¿no? Que estas leyendas siguen vivas y que estas leyendas siguen inspirando. Y justamente escucharlo y hablar sobre Pelé y de todo lo que fue la tenacidad para llegar a estos trabajos, bueno, al logro que él alcanzó, pues me hace pensar en todo lo que podemos inspirar a los niños y a los jóvenes con estas exposiciones. Entonces, fue un gran orgullo. El primero, el primero en la frente, ¿verdad? Es una maravilla esto. Es impresionante. Parece que estoy en la sala de trofeos del Club Deportivo Toluca, de la bombonera. Querer una camiseta es amarla. Amarla como si fuera algo tuyo, como si estuvieras pegado al cuerpo. Ver una playera de esas grandes figuras, o tantas playeras de esas grandes figuras mundiales, pues da gusto. Es un enorme gusto estar visitando y viendo esas playeras. Y sí, se veían contentos, se veían sorprendidos, también Ciña. Algo que me dio mucha, me llamó mucho la atención es que no se esperaba en la sala del héroe local y justamente en el héroe local mencionamos tanto a Vicente Péreda, como a Ciña. Ciña, sobre todo en esta etapa de los veranos que pertenecían al Deportivo Toluca. Y su sorpresa, pero fue una sorpresa placentera. Siempre será parte de toda la vida de cualquier ser humano. El fútbol no se puede esconder. Es una pasión, es algo que todo el mundo vive como una religión. Y que mejor que estar dentro de nuestra ciudad, que es Toluca, ver una exposición como esa, en el Centro Cultural. La verdad que me sorprendió. No pensaría que esto era tan completo y como para invitar a todo el mundo a venir y uno de los que va a venir es mi hijo, que sí está muy padre. La apertura fue el pasado 6 de junio y vamos a estar hasta el 14 de octubre. Vengan, acudan a la exposición, vengan al Centro Cultural Toluca. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 201, justo enfrente del Parque Zaragoza, contra esquina de Correos de México. Los invitamos, por favor, no se pierdan esta exposición. ¡Suscríbete al canal!